Buenas noches, no sé si presento yo qué, pero ya que voy a hablar yo, pues del tirón ya y ya está, nos ahorramos protocolos. Bienvenidos a la primera charla del Febreo Libertari de este año. Esta charla se llama Los alboros del anarquismo o de la anarquía porque va a versar un poco sobre los antecedentes, las distintas teorías que a lo largo de la historia han ido surgiendo y que de alguna u otra manera han ido calando en los distintos pueblos y han servido de base o de referencia ideológica para que los primeros anarquistas, porque el anarquismo no salió de la nada, tomarán para elaborar sus teorías. Entonces esto básicamente se va a centrar en elaboraciones más o menos teóricas o algunas críticas, puesto que para hablar de levantamientos campesinos, de acciones directas o de otras formas de rebelión y de protesta han ocurrido millares a lo largo de la historia. Entonces bueno, es algo que hasta hoy siempre sería demasiado extenso. Entonces la charla finalizará con William Baldwin, que fue el primer, aunque él no se definiera como tal, el primer anarquista del que se tiene constancia con una teoría coherente, estructurada y elaborada en contra del Estado, de la autoridad, de las instituciones. Y para ir empezando ya, sin más preámbulo, vamos a poner la primera teoría de la que se tiene constancia, que critique al Estado o a un sistema institucionalizado de mandato y obediencia, sería en el siglo VI a.C. las elaboraciones que hizo Lao Tse con respecto al taoísmo. Bueno, brevemente, esto es un poco complejo para explicar, aunque políticamente hablando no hay ninguna duda que Lao Tse lo que elaboró fue una crítica total al gobierno y a las leyes. Pero digo que es un poco complejo al explicar, sobre todo porque la charla se pretende breve y no sobre el taoísmo, porque él como buen filósofo antiguo lo que elabora es una metafísica, una cosmovisión de las cosas de la vida, de la cual se desprende o justifica una ética, de la cual se desprende o justifica una política. Entonces no se podría entender ni explicar bien las enseñanzas de Lao Tse o el taoísmo sin esta cosmovisión. Así que, brevemente, bueno, Lao Tse es un nombre que en chino significa viejo maestro, él se llamaba Lier, se llamaba Lao Tse porque tenía fama de ser un tipo muy sabio, él tenía una cosmovisión bastante naturalista, él pensaba que había un concepto, no era ni un ser sobrenatural, ni una fuerza, ni una energía, era simplemente un concepto que se llamaba Tao. Tao o Tao es algo bastante complejo de explicar, es algo inabarcable, muy difícil de definir y bastante difícil de clasificar, pero básicamente podría ser como la naturaleza antes de ser naturaleza. Un estado de prenaturaleza en el que el Tao se manifestaría después en la naturaleza que todos conocemos, en el universo, en los planetas, en la tierra con las plantas, el Tao lo compone todo, todo está compuesto por el Tao, tanto los seres humanos como las plantas, absolutamente todo. No es una energía, tampoco, por eso digo que es bastante difícil, entonces el Tao era la naturaleza antes de existir como Tao. Entonces, Lao Tse, posteriormente del Taoísmo, lo que piensa es que esa naturaleza, ese Tao es armonioso, es caótico y fluye. Entonces todo lo que sea ir en contra del Tao hace que se estanque, entonces es un poco menos que un atentado contra la propia vida. ¿Qué cosas son las que estancan el Tao? Lo artificial, la regulación, por ejemplo, no utilizar las distintas fuerzas, no aprovechar las distintas energías, no aprovechar la naturaleza, no respetarla, no estar inserto en ella con una armonía, sino tener unas reglamentaciones, hacer algo artificial como por ejemplo mandar y obedecer, o como por ejemplo una jerarquía, que es un concepto humano, que es artificial, no existe en la naturaleza como tal, es algo artificial, gobernar a las personas o las plantas o a los animales, a otros animales, es algo artificial, entonces eso reglamenta el Tao, lo estanca y es enemigo de la vida. Esto lo lleva, esta cosmovisión, lo lleva a una ética, bueno, y piensa que después del Tao sale el Yin y el Yang. La Ose, en su ética y en su cosmovisión, funciona de manera dialéctica, pero no es una dialéctica al estilo occidental, como por ejemplo la de Hegel o la de Proudhon o la de Marx o la de Platón, en el que hay dos contrapuestos que tienen una tensión y se resuelve de alguna manera, bien sea por una síntesis, por un equilibrio, por la destrucción del uno sobre el otro. Él piensa que las cosas son complementarias, entonces de ahí nacerá el Yin y el Yang, expresado en su cosmovisión en el cielo y la tierra, pero que son complementarias. Si veis, ya para finalizar esto, tampoco voy a ser muy místico, en el símbolo este del Yin y el Yang, el círculo, está dividido, blanco-negro, dentro del blanco, que sería Yin, hay un punto negro, que es el Yang, dentro del negro, que es el Yang, hay un punto blanco. Esto significa la complementariedad de las cosas en un fluir armónico y constante. Es el primero, Lao Tse, en decir que todo está en cambio permanente. El Tao se tiene que desarrollar porque si no muere, tiene que... es como la vida que si tú no vives, mueres. La vida, la energía tiene que estar fluyendo, se tiene que estar desarrollando. Entonces es una mutación, una mutación constante. Bueno, esto a la ética de Lao Tse, de su filosofía, que se llamará Taoísmo, supongo que habéis deducido por el Tao, lleva una ética de el gobierno de uno para sí mismo. Uno tiene que tener con su propia razón, con sus propias fuerzas, sus propias energías, vivir armónicamente dentro del Tao, dentro de la naturaleza y relacionarse armónicamente con los demás. Entonces, supuestamente, en la idea original, nadie le puede decir a otra persona lo que debe hacer. Le puede influir, le puede aconsejar, le puede ayudar, se puede cooperar, pero a uno no le puede decir a otro, haz esto o haz lo otro, porque Lao Tse pensaba que cada acto tenía una razón de ser y que si era de una manera y no era de otra, era por algún motivo. Y algo que solo lo sabían las distintas personas, los distintos seres vivos que conforman la naturaleza. Entonces, de esta ética, lógicamente, del gobierno de cada uno para sí mismo, se plasma en su posición política en contra del gobierno. Claro, el gobierno tiene toda una serie de instituciones compuestas por una élite que está reglamentando la vida, diciéndole a los demás lo que tiene que hacer muchas veces en contra de la propia naturaleza. Sobre todo ya si nos metemos en un plano más económico y de la época de la China de aquel momento, estaban realizándose construcciones faraónicas, se estaba modificando la naturaleza como se conocía hasta el momento y estaban llegando lugar a unas filosofías que justificaban el autoritarismo y, sobre todo, el antropocentrismo. Entonces, eso, la USA se tiraba de los pelos porque decía que eso era matar la tierra. Entonces, de ahí que salga la concepción esta de que todo gobierno, toda ley, es algo artificial, como es algo artificial, tiene que ser combatido. Bueno, sobre la forma que él había elaborado para combatirlo, no voy a entrar porque ya nos metemos en cuestiones bastante más que se apartan un poco del motivo de esta charla. La cuestión es que el taoísmo hoy en día es la quinta religión mayoritaria en el mundo porque se pervirtió porque a la muerte de la USA, pues una serie de discípulos dividieron la corriente en una corriente más filosófica que seguía un poco las enseñanzas originales y una corriente que acabó convirtiéndose en una religión. Y salieron todos los monjes, que son estos que van de naranja, con todas estas historias en los monasterios en China. Bueno, por último decir que la época en la que vivió la USA, que es importante esto remarcarlo porque, como hemos dicho antes, nada sale de la nada, todo tiene una razón de ser, al menos aparentemente, surge en una época en la que es conocida como los reinos combatientes. China era una extensión de terreno enorme, más grande de lo que hoy se conoce al Estado Nacional Chino, ocupaba también algunas partes de Corea, Mongolia, algunas partes de Rusia, algunas partes del norte de la India. Entonces había un montonazo de reinos con sus reyes correspondientes, preocupados en exterminarse mutuamente por tratar de aumentar su poder. Lógicamente, ¿quién moría en esas guerras? Pues todos lo sabemos. Bueno, entonces es en este contexto en el que él hace todavía más explícita su crítica porque los gobiernos se vuelven cada vez más autoritarios y más belicistas por ese contexto de guerra permanente. Bueno, esto en un principio tiene muy poca conexión con lo que luego van a ser las ideas anarquistas. Esto es como un antecedente muy alejado, que queda inconexo porque luego ningún anarquista en Europa, cuando se funda como teoría revolucionaria, tenía la más puta idea de quién era la USE. Pero esto es importante porque además de que muestra que hay un antecedente que puede explicar un poco que la anarquía podría ser o que las concepciones anarquistas es algo más o menos natural, que siempre que tienes un gobierno, una reglamentación, una autoridad y gente que está sometida de una u otra manera, la gente se revela ante eso o alguna gente se revela ante eso y justifica su rebelión. Es también importante porque cuando luego los anarquistas europeos lleven el anarquismo a Oriente, al estar estas concepciones junto con otras como el budismo y el confucionismo muy arregadas, harán que surja un estilo muy particular de anarquismo ahí. también ocurrirá esto con otras ideas, como por ejemplo con el comunismo, con el marxismo-leninismo, Mao hizo una interpretación en la que también se basaba en Confucio, en Buda, en Tao, en toda esta serie de filosofías y de creencias que tenían en China. Va pasando el tiempo y ahora sí ya tenemos más en lo que se puede denominar como Europa, otra serie de corrientes que surgen en la antigua Grecia unos tres siglos más tarde. Estas corrientes son dos concretamente las más conocidas, la de la escuela filosófica de los cínicos y la de los estoicos. Estas salen de las enseñanzas de Sócrates. Sócrates tiene un montón de discípulos, el más conocido fue Platón, el más nauseabundo también fue Platón, pero tuvo una serie de discípulos muy variados que siguieron sus enseñanzas, algunas de ellas al pie de la letra. Platón solo, por así decirlo a grandes rasgos, se quedó más con el sistema que tenía de razonar y de argumentar a través de, sobre todo, de conversaciones, de enseñar de Sócrates más que con el fondo de su filosofía. Se sabe algo más de la filosofía de Sócrates por esta serie de discípulos. Uno de ellos fue Antístenes de Atenas. Antístenes de Atenas era un tipo que trataba de llevar al pie de la letra las enseñanzas de Sócrates en un momento en el que se empezaba a surgir con más fuerza los conceptos de civilización de la polisgriva. Un momento en que las grandes monarquías de la antigua Grecia se habían desmoronado, se entraba en la Grecia clásica, había surgido la democracia, había surgido también incluso el imperio de Alejandro Magno, y bueno, los socráticos menores entendían que había un exceso de artificialidad que estaba matando la vida en comunidad, la vida natural. Estamos hablando de que en esos momentos Atenas es la ciudad más poblada del mundo que se conoce en su momento y tenía 70.000 habitantes. Bueno, pues esto, que no, yo que sé, que aquí lo tiene Soria, y es una capital de provincia, para esta gente era una barbaridad, era una barbaridad meter a 70.000 personas en un lugar que tuviera que tener sistema de alcantarillado, que tuviera que tener un gobierno, que tuviera que tener un sistema económico, por así decirlo, bueno, pues como permanente, como con una serie de reglas, ¿no? Antístenes de Atenas empieza a predicar una vuelta a la naturaleza, una... más o menos en cierta medida una destrucción de la polis, volver otra vez a vivir como el ser humano había vivido siglos antes, una cierta animalidad, sin hacer caso a ninguna especie de regla artificial, sino a regirse básicamente por sus instintos, en armonía con la naturaleza, también por su razón, porque eso es algo también inherente al ser humano, y huyendo de las convenciones. Entonces, Antístenes va a tener dos discípulos, uno será Zenón, otro será Diógenes, Zenón fundará la escuela estoica, Diógenes fundará la escuela cínica, ¿no? Entonces, ambas escuelas tienen en común en que su crítica es más moral que política, crearán una ética, pero que también se plasmará en una política, y esa política será la crítica al gobierno. Bueno, también cada uno en su estilo. Los estoicos eran una cuestión más moral, era una cuestión basada también en otros planteamientos, como por ejemplo que tuvo Heráclito en su momento, y que son muy similares, curiosamente, al Tao, que habíamos hablado antes de la OSE, de que la vida es continuo cambio, de que la vida es un fluir armónico, de que la naturaleza se sumerge en un caos que es beneficioso, lejos de la connotación que tendrá muchísimos siglos más tarde esta palabra, que es peyorativo, que eso será con Hegel. Entonces, ellos son una gente, como digamos, más moral, que trata de vivir con una rectitud, de no sorprenderse ante las cuestiones de la vida, de tratar de afrontar las cosas como son, lejos de las artimañas de la civilización que estaban surgiendo en ese momento, que estaban empezándose a dar una especie de sentimentalina a través de las primeras reproducciones teatrales, a partir de la, como se conoce desde el teatro, de la literatura, de las distintas formas de gobierno, entonces ellos pensaban que, bueno, que en la naturaleza los animales no tienen ningún gobierno, viven ahí, no hay ni felicidad ni ni infelicidad, sino que la felicidad ellos la contemplaban como un vivir en armonía con la naturaleza. Por otro lado están los cínicos, que ya con Diógenes llevarán una crítica más política. Una crítica a las instituciones y una forma de rebeldía que no será tratar de llevar una ética personal allí donde estés o tratar de apartarte de la poli, sino de rebelión contra las instituciones. Marcarán de una manera embrionaria y un tanto rústica, o mejor, no rústica, mejor rudimentaria, lo que será la desobediencia civil, de no acatar las leyes. Entonces, de Diógenes, por ejemplo, hay un montonazo de anécdotas que cuenta desde que se masturbaban en la plaza pública, comían cuando tenía hambre, bebían cuando tenía sed, iba con un candil, le provocaba, hablaba voces, no respetaba lo que le decían otras personas y no entendía a él, bajo su razón, su óptica, que merecía la pena hacerle caso y estaba en contra de la ley. Bueno, de aquí seguirá pasando el tiempo y con la influencia del platonismo y en cierta medida de la filosofía de Sócrates, pero fundamentalmente el platonismo, surgirá el cristianismo como una especie de derivación judaica con una base filosófica griega y surgirá fundamentalmente en la diéspora judía de Grecia. Al principio esto es todo bastante complicado porque el cristianismo lo hará a un tipo que se llama Saulo, Saulo de Tarso, que luego será conocido como San Pablo, que cuando ya muerto Cristo, él es el que fundará el cristianismo como una especie de siempre, como coaligado con el poder, como una especie de tentativa que tendrá el imperio romano y en aquella época de homogenizar todos sus dominios, que eran muy dispares, eran muy diferentes y sometidos constantemente a tensiones sociales. Sin embargo, lo interesante de esto, y aquí ya entramos en una época que hasta el siglo XVI no se podrá entender sin la religión pura y dura y sin herejías a la religión fundamentalmente cristiana, surgirán sectas cristianas como champiñones, porque tampoco había un cristianismo así único, sino que los tipos lo basaban básicamente en algunos preceptos del judaísmo, en las enseñanzas supuestamente de Jesús, que también está por ver incluso su existencia histórica o no, hasta que ya llega el Saulo este y posteriormente el cristianismo no se homogeniza hasta el concilio de Nicea, que eso es en el 385 d.C. O sea, que desde que supuestamente Jesús realiza sus enseñanzas y sus prédicas por el mundo, en el 30 d.C. hasta el 385, son 300 años, que hay una variedad impresionante de sectas, muchas son muy igualitaristas, muchas incluso han sido calificadas de comunismo primitivo, porque no aceptaban ningún tipo de autoridad terrena, y estas sectas, que después serán condenadas como herejías, van a sentar las bases de una cultura popular cristiana que posteriormente se va a manifestar en un montón de herejías, en la que si bien reconocen una autoridad divina, entienden que esa autoridad se manifiesta directamente para todos y cada uno de los seres vivos, mediante la razón. Por lo tanto, ningún ser vivo tiene por qué decirle a otro lo que debe de hacer, puesto que Dios, según su concepto, se nos manifiesta a cada uno y nos dice una cosa. Entonces, una persona no es quien para decirle a otra lo que tiene que hacer, porque todos estamos tocados por esa gracia divina. De ahí surgirá una de las sectas cristianas más radicales, que ha conocido la historia en el siglo IX, ya después de Cristo, que serán los Bogomilos. Es una secta cristiana que nace en Bulgaria y en Macedonia, que están totalmente en contra de la jerarquía católica, están en contra incluso de tener edificios públicos donde se haga el rezo, están en contra de tener templos, están en contra de que se recen público, porque hasta la fecha la mayoría de las sectas cristianas se oponían a la jerarquía eclesiástica de los católicos, del catolicismo, pero quien más que menos tenía su templo, tenía su altar, tenía su lugar de adoración. Los Bogomilos, que son los antecedentes de los cátaros, que fueron duramente perseguidos por la Inquisición y por muchos reinos de Europa, se caracterizan precisamente porque la cuestión religiosa queda supeditada ni siquiera a una entidad divina, porque ellos no conciben a Dios como un ser sobrenatural, sino que a una serie de energías que andan fluyendo por el universo, que ellos identifican con el nombre de Dios, que a su vez es un nombre que viene de la antigua Grecia, bastante complicado, que está en la misma raíz de ver, se podría decir que Dios, del antiguo griego Zeus, originalmente es visión, o ver, luego ya derivaría a Zeus, a Dios, ¿no? Entonces esta gente retoma esa parte más primitiva de la religión, del cristianismo, entonces su Dios no es más que una especie de energía creadora que está en todas las cosas, y bueno, es un poco como el Tao de Lao Tse, una energía que está en todos, y que cada uno tiene su manera de ver acorde de esta energía, entonces su radicalidad, que por eso están presentes ya como una de las antecedentes del anarquismo, el resto de sectas cristianas no, es simplemente una manera de contextualizar a los bogomilos, estarán en contra de cualquier tipo de autoridad, ellos no tenían ningún tipo de sacerdocio, no tenían ningún tipo de vestimenta que les distinguiera los unos de los otros, en cuanto a casta, ¿no? Pues vestíamos como vestía la gente en aquella época y sin más, rechazaban cualquier tipo de prédica, rechazaban incluso la autoridad moral, y eran bien o mal vistos dentro de sus comunidades que eran igualitarias, eran plenamente comunistas, por su grado de compromiso, por su grado de coherencia, entonces simplemente esto se manifestaba en que una persona que era incoherente no iba a ser respetada, y una persona que fuera coherente con este pensamiento, este modo de vida iba a ser más respetada. No tenían ningún tipo de institución, de hecho en algunas comunidades no tenían ni siquiera asambleas para decidir las cosas en común, sino que cada cual iba haciendo, y contemplaban la tierra no como propiedad del ser humano, sino como que el ser humano era parte del planeta, entonces era un algo bidireccional y totalmente simbiótico. Esto sería importante porque los bogomilos luego dejarán en herencia su filosofía a cátaros y al vigente, y esto a una gran masa de campesinos cristianos que después irán siendo poco a poco purgados. Esta es una de las primeras sectas en ser clasificadas como satánicas por la iglesia, y uno de los primeros, uno de las primeras víctimas de la Inquisición, de la Inquisición ya medieval, de los que te agarran, te meten en una máquina, te torturan y te revientan, serán los bogomilos. Sobre todo porque fueron perseguidos también tanto por católicos como por ortodoxos, porque se juntaban una zona, no Macedonia, donde era un, digamos, el epicentro del cisma, y ahí les daban caña a todos, los pobres estaban ahí haciendo lo que podían. A raíz también de la cultura que se va extendiendo de los bogomilos que llegaría hasta Asia, incluso, hay toda una serie de sectas, también cristianas, que darán mayor o menor preponderancia a la Biblia, no era el caso de los bogomilos, la Biblia se les ayudaba bastante, pero luego habrá toda una serie de sectas que querrán interpretar la Biblia al pie de la letra, otras que seguirán las enseñanzas de los bogomilos. Surge en el siglo XII la figura de un tipo curioso, Joaquín de Fiore, que será el antecedente de toda una corriente religiosa, pero también política, que será conocido como los milenaristas. Juan de Fiore realizó una serie de prédicas en el 1160 y algo, en este sentido, en el sentido de que vemos que va enlazando en un sentido natural que tenemos desde el Tao hasta los cínicos, hasta también los bogomilos, que será la armonía con la naturaleza y lo artificial de que alguien le obliga al otro de que haya una autoridad, un poder, digamos, más allá de la influencia moral. A Joaquín de Fiore no le dieron mucha bola en su tiempo, pero después un tipo que lo leyó bastante, que será Dulcino, creó una secta que sería la secta del milenarismo. Dulcino vivía en Italia y creará la comunidad de los hermanos libres, la comunidad de los hermanos libres que lo ponían todo en común, no había distinción de aparente, luego hay que estar ahí, ¿no? Los libros cuentan que no había distinción de género, que todo era en común, que no existía el matrimonio, igual que los bogomilos, que el amor era libre, que todo era de todos y que todos debían tener su parte en el gran banquete de la vida. Cuenta también que muchos eran vegetarianos, otros no tanto, los bogomilos eran vegetarianos, luego los dulcinistas no tanto, y que la vida no era un valle de lágrimas como empezaba a decir la Iglesia Católica en la Edad Media, un valle de lágrimas atribuido a la maldad de Satán, entonces había que comportarse rectamente conforme a las exigencias de la Iglesia para tener la salvación. Los dulcinistas pensaban que la salvación se tenía en la vida porque dependía de ti, que no, tú uno se salvaba a sí mismo. Entonces eran famosos porque se pegaban grandes fiestas y grandes banquetes, les gustaba vivir ahí bien, y entonces claro, la Iglesia lo veía como una herejía porque para la Iglesia eso era pecaminoso, uno tenía que ser asceta, tenía que ser célibe, tenía que, bueno, en cierta medida justificaba la pobreza como forma de vida, pero claro, para los campesinos que eran los que estaban sosteniendo con su lomo a toda esta panda de cabrones. La cuestión es que los dulcinistas dan un paso importante que no darán los taoístas, de los cuales no tenían conocimiento en absoluto, ni siquiera los cínicos, ni los estoicos, ni tampoco los bogomilos. Se orientan, se organizan en un movimiento político y empiezan a decir que las riquezas de todos que tienen que estar socializada y la empiezan a tomar y se la empiezan a expropiar a los nobles. Fue muy famoso, sobre todo en la época entre el 1350 y el 1370, unas dos décadas, que hubo en el norte de Italia una auténtica guerra civil, porque los dulcinistas eran más de 20.000 y se dedicaban a saquear las tierras de los nobles, a prender fuego sus castillos, a matarlos y a quedarse con su grano, ya sobre las ruinas de la Torre del Homenaje o de los castillos, a establecer sus comunidades. Tuvo que intervenir el ejército, incluso el ejército papal. Varios nobles, varios señores feudales se coaligaron para exterminarlos y los exterminaron. Algunos de ellos pudieron escapar y cuentan la... hasta aquí a saber luego si lo he dado, porque la historia también te cuenta la paz óciga mentira, ¿no? Que muchas veces no sabes hasta qué punto justifica un orden social y hasta qué punto te cuentan sucesos que ocurren, ¿no? Se dice que muchos de ellos consiguieron escapar de las persecuciones, algunos emigraron a la Riviera Francesa y al norte de Cataluña, de la parte de lo que hoy en día es el Estado francés, con gran preeminencia de una cultura popular de los bogomilos y crearon las órdenes de cátaros y albigrenses. Otros también cuentan que se hicieron franciscanos para escapar, como que se infiltraron dentro de esas órdenes y ahí fueron... crearon una corriente herética dentro de los franciscanos que fue exterminada por los propios franciscanos, ¿no? Bueno, la cuestión es que en esta época del 1300 y pico del siglo XIV, surge también una serie de personajes en Centro Europa y en Inglaterra, con aparente desconexión total con los milenaristas, no se les puede considerar milenaristas con todo el rigor, pero que también estaban hablando de que la Biblia era un cuento, era una justificación de la Iglesia católica, bueno, algunos otros no. Dios estaba cada uno de... dentro de cada uno de nosotros y de las plantas y de tal, y Dios no era más que la naturaleza. Entonces están empezando a alejar bastante del cristianismo, así como los milenaristas reconocían que había una figura que era Cristo, que había sido tocado más que nadie, que ningún otro por la naturaleza, por Dios, por esta fuerza y que predicaba, y seguían, trataban de seguir sus creencias, y otra serie de gente que no, y que se apartan peligrosamente de la doctrina cristiana para acabar volviéndose panteístas. Habrá un señor que se llamaba Jan Wycliffe, que vivía en el centro de Europa, que comenzó a predicar este tipo de enseñanzas entre los campesinos, y esto dio lugar a una revuelta campesina, que acabó con muchos saqueos en la zona sobre todo de Bohemia, de Moravia, también en algunas partes de Alemania. Paralelamente, contemporáneamente, había otro señor que se llamaba John Bull, en Inglaterra, que empezó también a predicar cuestiones de que nadie tenía por qué mandar y nadie tenía por qué obedecer, porque cada uno debía regirse por la razón que era un don divino. Entonces esto sumado al descontento y una serie de guerras que hubo en Inglaterra, hizo que en 1365 estallaran una serie de revueltas que duraron cinco años, y que hicieron tambalear el sistema feudal inglés. Hasta tal punto que fueron retrimidas con miles y miles de muertos. Bueno, y se van lanzando estas ideas que van quedando mucho en la cultura popular, porque son los campesinos las que las hacen suyas y las que se revelan, ¿no? Después tendremos una serie de... han sido consideradas como sectas que surgirán en lo que hoy en día es la República Checa. Concretamente surgirán dos. Originariamente era una, la secta de los usitas. Después tendrán una especie de decisión que serán los taboritas. Bueno, los taboritas porque se crearon, o la escisión se vio producida en una localidad checa que se llama Tabor. Los usitas venían de las enseñanzas de un tipo, de un clérigo, que se llamaba Jan Hus, que era un profesor universitario, de las primeras universidades que se habían creado en Europa. El tipo era cura, hizo su carrera, se ordenó como sacerdote, había vivido en Moravia, un lugar donde la gente de Wycliffe y también muchos milenaristas habían tenido un arregambre. Venía de una familia campesina, el tipo se hace cura, llega a alcanzar el grado de clérigo y empieza a enseñar a la universidad. De pronto, sin un... nada así que hiciera pensar que el hombre se iba a apartar de su carrera eclesiástica, empieza a enseñar en la universidad de Praga que, bueno, que esto que venimos repitiendo a lo largo de todo, que la autoridad temporal no tiene ningún tipo de razón de ser. Que todo se tiene que remitir a una autoridad divina, que está en una serie de profetas, entre ellos Cristo, y que la única autoridad que él entiende, que le puede determinar como persona en su comportamiento, es la de la Biblia. Entonces ahí... tiene un montón de estudiantes ahí que, bueno, que están con él y tal, pero el tipo llegó a ser rector de la Universidad de Praga, hasta que va a llegar un momento donde, bueno, parece que es un hombre más de tantos cristianos que hay que está ahí predicando una serie de ideas relativamente heréticas, hasta que viene la Inquisición y lo quemó. En 1420 en la Plaza Pública. Esto lo que hizo fue suscitar toda una serie de malestar y un movimiento que acabó transformándose en político, que fue compuesto de unas 20.000 personas aproximadamente, que tomaron la ciudad de Praga, le incendiaron y proclamaron el comunismo diciendo que quedaba abolido el gobierno, abrieron las puertas de los graneros y empezaron a decir que todo era de todos, basándose en las supuestas enseñanzas de Jan Hus. Bueno, lo que Jan Hus predicaba en la universidad, a lo que luego hicieron los suscitas, era un poco bastante distinto, porque Jan Hus sí que admitía la figura de Cristo y la autoridad como libro de referencia, como código moral de referencia de la Biblia, los suscitas es la vergüenza. Durante 20 días se proclamó el comunismo y al final acabó ocurriendo lo que tenía que ocurrir, que un ejército de 200.000 soldados los admitió. En toda esta época turbulenta de distintas herejías es importante Wycliffe, John Ball y Jan Hus porque ellos van a ser los precedentes inmediatos de la reforma contra la Iglesia Católica. Todo esto son antecedentes del anarquismo porque estas ideas calarán mucho entre los distintos pueblos de las distintas localidades donde esto sucede y porque estarán expresándose en un movimiento político básicamente comunista, comunista entendido como que todos de todos, no como marxista o bolchevique, y porque criticarán la autoridad temporal, así aunque luego cada uno crea en Dios, pues eso son sus cosas, y porque lo reducirán bastante al ámbito de lo privado, que cada uno es libre de creer en lo que le dé la gana, pero aquí nadie manda sobre nadie. Entonces llega Lutero, que era un maldito vividor, cuyo único problema era que él no era parte de la jerarquía católica, entonces era un pobre muerto de hambre que enseñaba en una universidad alemana. Entonces él llega a un momento en 1525 que planta una serie de tesis ahí en la puerta de una catedral, criticando la iglesia católica. Bueno, básicamente lo que él critica son ciertos aspectos de la organización interna de la iglesia y ciertos usos que está haciendo la iglesia sobre los campesinos, no mucho más. La cuestión es que se le empieza a tomar como un profeta, empieza a tener una serie de discípulos, que esto se lo toman un poco más en serio y sí que empiezan a predicar entre los campesinos, pero llevando muchísimo más allá y muchísimo más al extremo a Lutero. Lutero no había planificado una iglesia, se oponía a la doctrina de la iglesia, él no decía que tuviera que haber otra iglesia, pero acabará haciendo un cisma en el que acabará él estando a la cabeza de esa iglesia. Muchos de sus seguidores acabarán chocando contra la doctrina católica y acabarán haciendo un montón de sectas, de lo que se denominará el protestantismo, un montón. Todas exactamente igual de asquerosas que la iglesia católica. Justificando el poder terrenal de los príncipes, justificando que hay un dios justiciero que le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer y justificando que los campesinos trabajan de sol a sol para hacer la tripa. Pero de todos los discípulos que tuvo Lutero, habrá uno en especial, que se llama, bueno, yo no lo sé pronunciar muy bien, Thomas Mintzer, era un tipo que, bueno, que él tomaba como referencia la Biblia y decía que ahí era el único código que le entendía por el cual se tenía que regir cada uno. Thomas Mintzer era más racionalista que los demás, porque decía, la verdad la dio Dios a Cristo, Cristo la plasmó en la Biblia, cualquiera que sepa leer puede leer la Biblia. En la Biblia está todo, no hace falta que nadie vaya a interpretar nada porque eso está ahí escrito. Entonces empezó a hacer una labor de alfabetización en los campesinos. Pero al mismo tiempo, aparte de estas cuestiones religiosas que, bueno, no dejan de ser interesantes, pero que da bastante por saco la cuestión esta medio mística, ¿no? Pero bueno, para la cual, él también retoma estos conceptos de lovnias comunia, de todos de todos, que se había estado dando desde la época de los cínicos y sobre todo de las distintas elegías cristianas que hayamos mencionado, ¿no? Entonces comienza una revuelta campesina. Obviamente que la revuelta campesina que tiene lugar en el sur de Alemania, aunque bueno, en aquella época no se puede hablar de Alemania, pero bueno, en el sur de los reinos germánicos es por una cuestión subsistencial. Los príncipes, tanto católicos como protestantes, están explotando a los campesinos como han hecho todo el mundo que ha tenido poder a lo largo de la historia. Los campesinos se han revelado. Lo que ocurre que encuentran en las prédicas de Mintzer, que posteriormente se acabaría convirtiendo en lo que hoy en día se conoce como anabaptismo y que cada vez se iría pervirtiendo más hasta conformar una iglesia más dentro del protestantismo, igual de asquerosa que todas las demás, entonces hay una revuelta contra los campesinos. En ese momento lo que ocurre es que hay una serie de guerras de religión que habían empezado en Alemania, en 1519, por cierto, antes me he equivocado en una fecha cuando he dicho lo de Lutero, pero bueno, da igual, dejámoslo, es el de los 1500, ¿no? Hay una guerra de religión porque en Alemania aproximadamente la mitad de los príncipes toman partido por el catolicismo, la otra mitad toman partido por las tesis de Lutero. Bueno, empiezan una guerra para ver qué más manda, porque por supuesto al Vaticano esto no hacía ni las más puñes de la gracia, y comienza una guerra. En medio de esta guerra es cuando surge la revuelta campesina. ¿Qué es lo que ocurre? Que, casualidades de la vida, uno tiene muchas convicciones encima y puede llegar a ser muy fanático, pero cuando peligran sus privilegios, no lo es tanto, la guerra se interrumpe con una paz en la que media el Vaticano, en la que dice, venga, la mitad de los príncipes son católicos, pues sus dominios, sus siervos también serán católicos, la mitad son protestantes, sus siervos son protestantes, nos dejamos de hostias, nos unimos y acabamos con la revuelta campesina. La revuelta campesina terminó en una batalla en la que murió Thomas Mintzer, la de Frankhausen, que acabaría con 20.000 muertos. También, ejércitos profesionales de todos los reinos de Alemania, de Austria, incluso reinos de Bohemia y de Moravia, también de la República Checa, que acaban con esta revuelta campesina, acaban matando a Thomas Mintzer. Pero las enseñanzas se habían extendido por toda Alemania, se habían extendido también por el oeste y por el noroeste, y una comunidad bastante numerosa de gente, amparándose en estas doctrinas, empezó a hacer lo que sería el anabaptismo. Ahí surgió una figura que sería Jan de Leiden, un tipo que al principio empezó como una especie de comunista primitivo radical que acabaría así. Fumbo de la cabeza, creando su propio dominio en una ciudad holandesa que fue también, bueno, al final asediada y devastada por las tropas católicas. Pero lo interesante de todo esto es que persiste todas estas enseñanzas con el asunto de la innecesidad del poder temporal, de la injusticia del poder temporal y de que todo ha de ser de todos. Un siglo más tarde, ya estamos acabando, ya estoy acabando, surge un movimiento político antecedente e inmediato del anarquismo, que será el primero desde la época de cínicos y estoicos, o desde que surge el cristianismo, en romper con el cristianismo y con la religión, y en convertirse en un movimiento laico. Ese movimiento es el de los Dillas en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra había una monarquía, pero en una época determinada, en 1668, hay una revolución, por una serie de barbaridades que ha cometido el rey, que no tenía justificación de ningún tipo, surge una gente, unos puritanos, encabezados por un tal Cromwell, que derrocan al rey e instalan una república. Dentro del ejército de los seguidores de Cromwell había una coalición, y dentro de esta coalición había distintos tipos de movimientos políticos, que ya los movimientos políticos en aquella época se conocían tal y como somos. Muchos tenían un programa, tenían una estructura, tenían un funcionamiento, incluso había partidos políticos, no como los de ahora, pero había partidos que tenían su representación parlamentaria, porque Inglaterra era una monarquía constitucional parlamentaria. Bueno, ocurrió que los reyes había saltado la torre a la constitución, toda esta gente se sublevó. Los puritanos eran el grueso de una clase media, relativamente acomodada, pero rural. Entonces se revelan contra el rey. Dentro de ellos había una corriente radicalizada que era especialmente temida por Cromwell y por los republicanos, que se llamaban los levelers. Los levelers, que en inglés es nivelar, los niveladores, decían que la revolución no podía ser política porque una república no podía traer ningún tipo de libertad de nada si lo que hacían era sustituir un rey por un presidente. Así aún fuera electo, porque en el fondo para mandar daba lo mismo si te elegía a Dios o si te elegía a la gente. Entonces ellos apostaban por una revolución también económica. El asunto es que dentro de los levelers se produjo una especie de decisión, una cisma, porque había una parte de ellos que serían los digas, los digamos los pre-anarquistas más puramente políticos, dicho ya con todo el peso que se le puede atribuir, que decían que la propiedad debía ser eliminada, mientras que los levelers decían que la propiedad se debía repartir de tal manera que no hubiera rico ni pobre. De los digers sale de un tipo que había sido un comerciante, este hombre, también me acuerdo cómo se llama, elaboró toda esta teoría, elaboró una especie de teoría política en la que se condenaba el uso del dinero, se condenaba el comercio, y era algo instable. Se condenaba el dinero, se condenaba la moneda, se condenaba la propiedad privada. La propiedad debía ser abolida, la gente debería organizarse tal y como lo habían hecho a lo largo de la historia, de manera natural, en pequeñas comunidades campesinas, en las que entre todos en asambleas comunales se deberían acordar las normas de funcionamiento de esa comunidad, y mediante un sistema de democracia directa, él empezó a llamarlo democracia inspirándose en los antiguos textos de la Grecia clásica. Ponía un sistema un poco similar, solo que en la Grecia clásica la democracia directa era para los propietarios atenienses, no para ni las mujeres, ni los niños, ni por supuesto los esclavos que tenían y muchos, y que eran los que... Los que podían votar eran el 14%. Los propietarios, o sea, ni siquiera era suficiente con que fueran libres, tenían que ser propietarios. Bueno, la cuestión es que el Wistali se basa en estos textos para proponer que las asambleas comunales, en pequeñas comunidades de como mucho unos cientos de personas, campesinas, con la propiedad abolida, sin dinero, sin intercambios comerciales, de que cada uno trabaja lo que puede y recibe lo que necesita, esto no sé si os suena, pero en el anarquismo es bastante común, funcionando bajo un sistema de democracia directa en el cual se elegían una serie de magistrados, él los llamaba así, se elegían durante un año cuya función era poner en práctica y velar por el cumplimiento de manera un poquito más especializada, por así decirlo, de durante un año me voy a ocupar de velar por esto, de los acuerdos que ellos tenían. Estos magistrados eran revocables en cualquier momento y tenían que trabajar como todos los demás. De hecho, mucha de esta gente se lo tomaba como una carga que ellos aceptaban de manera responsable porque después de estar trabajando en las tierras comunales para comer, tenían que ocuparse de que se cumplieran los acuerdos emanados de las asambleas. ¿Por qué es muy importante esta gente, los digers? Bueno, Wistali al principio era cristiano, pero posteriormente tiene una evolución, pasará a ser después panteísta y acabará siendo ateo. Entonces acabaría diciendo que la única diosa que reconoce es la diosa razón, pero a la razón no le atribuye una fuerza mágica o sobrenatural o mística o dada por Dios, sino que la razón la tienen todos los seres humanos y cada ser humano se tiene que guiar por su razón y punto final de la historia, que es algo natural. Es la primera vez que alguien dice que, no que diga que uno se tiene que guiar por la razón, como hemos visto antes, pero la primera vez que uno dice que la razón es algo natural, que no lo achaca a ningún tipo de fuerza de nada, sino que yo nazco, soy un ser humano, por ese mismo hecho, nazco con razón, punto final de la historia, no hay más alaracas, no hay más adornos, no hay más historia, no hay más misticinos. Es importante porque de él surgirá, de la cultura de los digers, que era eminentemente campesina, él era el único, de hecho, que tenía una cierta formación por haber sido comerciante, todos los demás eran campesinos, la mayoría incluso en alfabetos. En las comunidades de los digers se enseñaba a leer, el Wistali escribió todo un manifiesto en el que es una manera de organización social, cala mucho en la cultura campesina británica, como también las revoluciones anteriores inspiradas por las ideas de John Ball y por la opresión, que es lo que inspira a todos muchas veces. Y de ahí surgirá una gran parte del pensamiento de William Godwin, que fue el primer anarquista, aunque no se definió como tal. Los digers también tuvieron una manera de protestar y de luchar por lo que creían. Con el momento en el que rompen los milenaristas con eso, de que decían, ahora lo vamos a saquear todo, ahora vamos a luchar efectivamente, mediante los hechos, mediante las rebeliones, no solo de palabra, con el comportamiento individual que era lo común hasta ahora, los digers eso los tienen bastante claro, participan en la guerra contra el rey, y cuando Cromwell los persigue pasarán a realizar una guerra, esto es un poco curioso, una guerra pacífica, por así decirlo, empezarán a realizar ocupaciones de tierras. Sobre todo en un momento en que en Inglaterra se están empezando a realizar una serie de prácticas que se llaman los enclosures, que son cercamientos de tierra, en que las tierras comunales, los lores ingleses lo que estaban haciendo era privatizarlas y quedárselas. Entonces esta gente va con toda una familia, con toda una comunidad, rompen las cercas, rompen las alambradas, se quedan allí, empiezan a cultivar la tierra, se lo quedan y se lo reparten entre ellos. Obviamente el número de represión, el grado de represión que sufrieron y el número de muertos fue también bastante interesante. Bueno, de todas estas teorías surge la de William Godwin, que había sido un antiguo presbiteriano que después se hizo ateo, y empezó a criticar también, imbuido bastante de esta cultura al gobierno, y escribió un tratado, él era un literato, pero escribió un tratado político, que es investigación acerca de la justicia social y de su influencia sobre la moral y el bienestar general. Ahí hace todo manifiesto criticando el gobierno y toda una propuesta de organización social. Bastante interesante, por cierto, en el cual dice que las asambleas no tienen que ser la base de la organización social, sino que cada uno espontáneamente en sus pequeñas comunidades va haciendo las cosas, la gente se va sumando o no en función de lo que hace, y las cosas que afectan a todos se tomarán por acuerdo común, pero que eso tiene que ser la menor de las veces, la mínima vez indispensable. Bueno, y aquí con Godwin y sus teorías, que por aquí creo que hay algún libro de él, pues se puede acabar ya el relato. Bueno, viendo como tampoco es nada del otro mundo, es todo algo bastante común, aunque Godwin era bastante individualista, mucho más que los otros, no así económicamente, estaba, digamos, desde el punto de vista económico, entre comillas, por el comunismo, pero sí bastante individualista, por el asunto de que no era necesario acatar las decisiones de las asambleas, no era obligatorio, no necesariamente tenían por qué hacerse, como los demás son más en ese sentido más comunistas. Pero la base de todo, como hemos visto a lo largo de la exposición, es que hay una cuestión que es la naturaleza, que se entiende como armónica, algo que está ahí, el ser humano es parte de esa naturaleza, que se rechaza lo reglamentado, lo artificial, por lo tanto se rechaza el gobierno, que cada uno es libre y se tiene que hacer cargo de sus actos, y que como en la naturaleza todo está ahí, todo es de todos. Y estas distintas ideas que se han ido, esta idea fuerte que se ha ido expresando, materializando a lo largo de la historia, de distintas maneras, es el hilo conductor de toda esta exposición, de todas estas ideas, que posteriormente cristalizarán ya con William Godwin, con la primera teoría anarquista coherente, elaborada y ya más política. Gracias. 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 Muchas veces. Muchas veces. Por eso. Yo quería meter aquí. Lo de los antecedentes del anarquismo. Porque mucha de esta gente. Sobre todo los de las sectas cristianas. Tratando de obviar lo más posible el asunto de la religión. Se creían que ellos iban a hacer un mundo nuevo. Entonces la diferencia de este tipo de revueltas y de estas filosofías respecto de otro tipo de manifestaciones de rebeldía. Como por ejemplo los luditas. Los luditas. Desde el punto de vista del sabotaje, de la acción directa, de la lucha por sus condiciones de vida. Es inapelable. Pero ellos no elaboraron ninguna teoría de nada. Ni querían un mundo nuevo. Simplemente querían defender lo que tenían. Que no era poca cosa tampoco. Porque les estaban haciendo unas atrocidades. Poniendo el trabajo asalariado tal y como se conoce. Y poniendo la dictadura del reloj. Lo interesante de toda esta gente. Más allá de que muchos estuvieran zumbados. Era que los tipos se creían que ellos tenían la razón. Que iban a luchar contra la injusticia. Que iban a poner un modo de vida en el que todo el mundo tenía cabida. Y en el que todo era para todos. ¿Cuánto ha cambiado la situación del entorno? Pero claro. También no les quedaba más remedio. No podía ser como ahora. Bueno. Me echaron del trabajo. A lo mejor si pongo una denuncia no sé qué. O me quejo a no sé qué tal. A lo mejor incluso me lo reconocen. Porque tengo el derecho de... Bueno. Y que ahora la explotación y la dominación está más reglamentada. Incluso a veces hasta te dan la razón.